¡Hey! ¿Qué pasa mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez les traigo algo que yo no acostumbro a hacer, algo que yo normalmente voy caminando por la calle y digo ¿Pero yo qué coño voy a hacer un top? ¿Que si esto no es mío no se me da a mí? Pues miren, me ha animado, se me ha ocurrido ahí una idea mientras me bañaba y dije Pedazo de idea Luigi, te has mamado, te has rifado y es por eso que esta vez les traigo top cosas que odias que te hagan en Fortnite Pero cuando tú tienes la oportunidad vas y se las clavas, se las haces de regreso a tus compañeros o a tus contrincantes, eso ya lo veremos Rematar a los enemigos, ¿Cómo es castroso ir por la vida jugando por tu squad? ¡Pum! Que te maten, te destrocen o morirte por alguna pendejada porque eso nos pasa a cualquiera, hasta a mí que soy un proazo de la vida, jeje Obviamente no, es broma Me ha pasado, van, me matan y parece que soy, yo qué sé, algo que dicen, mátenme de una vez o si no explota el fornite Que van y me deshacen en 5 segundos, no te dan tiempo ni de decirle a tu compa, ey me han matado, ven a revivirme, no En cuanto te cae la última bala y suena, tere tere, tú ya estás muerto Ah, pero qué tal que cuando estás corto de vida matas a un enemigo, dices, madre mía me va a dar 50 de vida, lo hago, no Ni siquiera te lo piensas, esto último que dije es una total falsedad Vas y lo matas, claramente porque ese enemigo, no, 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 no se puede quedar con vida E incluso cuando tú estás a punto de morir y remataste al compañero y el otro va atrás de ti a matarte Tú tienes que correr, ya no le haces el challenge al güey porque sabes que tú vas a morir y mejor le dejas muerto a su compañero Robar loot, gente, esto, esto es una regla que si eres un caballero nunca lo vas a hacer Es mentira, todos lo hacemos Una vez que estás en un PvP junto con tu compa y terminan masacrando al otro dúo Y en realidad te han carreado, tú no has hecho una mierda en la pelea Vas a agarrar esa jugosa Scar dorada que está ahí Y que te dice, güey, no mames, ese es mi loot, yo lo maté, yo lo vi primero Y es como, no me importa, o sea, esto aquí es ver quién lo agarra primero Si tú le metiste un snipeazo de 200 metros, a mí no me importa, yo me voy a quedar con tu Scar Pero qué pasa si te roban a ti el loot, abandonas la partida, haces rage quit y acabas con esa amistad Que en realidad si te roba una Scar dorada no es que valga mucho la pena El siguiente va ligado a esto de robar loot y es que tus compas se vayan a lootear Mientras tú estás muerto No hay sensación que más te encabrone, que más te ponga los nervios De punta a que tú estés muerto, hayas terminado un PvP Que incluso tú hayas matado a todos, pero el último te masacró a ti Y ver cómo tus compas en vez de revivirte y que te den medkits y que te den minishields y que te den de todo Te manden a la polla porque es la verdad, lo que hacen no les importas tú en ese momento Lo único que está en su cabeza es una Scar, una escopeta poderosísima y a ti te dejan ahí Pero qué pasa cuando tú eres el que sobrevive y tu compa está muerto Dices, venga chaval, que si te revivo seguramente me vas a chingar mi loot Así que primero tú vas por la vida, te aseguras de agarrar tu loot ricolino Mientras el gilipollitas este está ya agonizando que no puede más con su vida O está nada a punto de morirse Pero ojo que este loot hay que asegurarlo, no sea que lo vayas a revivir Y venga pa' acá, te lo quite y todo se vaya a la polla De verdad que es que es algo necesario, discúlpenos si algún día hacemos eso Pero es que güey, el loot es más importante que tu compa Ese güey ya después lo puedes revivir Ojo, lo tienes que poner a salvo porque también sería un poquito mierdero de tu parte Dejarlo expuesto y que al final mientras tú looteas Alguien que haga third party lo remate De verdad que ahí sí, eso ya va a otro nivel Eso ya está mal, pero ojo, siempre hay que asegurar el loot Luego al compa Tirar la construcción ¿Qué es la cosa más horrible? Te estás rifando el PvP de tu vida Le tomas la altura al dude, luego te la toma a ti Y así se van, están hasta el borde, hasta el límite de altura Peleando por su vida y peleando por esa epic victory ruyul Que no te va a servir de nada, simplemente tú la quieres por tryhard asqueroso Que ojo, aquí yo no me meto con los tryhards Yo voy a mi bola, yo sé que yo soy un tryhard muy asqueroso Porque si se ponen a pensarlo, decimos Pero qué pedazo de tryhard eres, gilipollas Pero qué estamos haciendo nosotros también tryhardeando Para que no nos maten Es algo muy raro, es la mentalidad de un jugador de fornite Yo lo respeto Pero como les decía, que me salgo aquí del punto Es que no hay nada más castroso que algo que te enoje más Que te tiren la construcción, rifándote tu PvP Y de repente dices, pero qué pasa Miki Que ya no puedo poner mi estructura Y de repente, en tu audífono derecho En tu oído derecho O en el izquierdo, en realidad puede ser En cualquier lado, estás escuchando Y te asomas Y la construcción se está yendo a la mierda O sea, de verdad, la construcción Ya, pim pam pum, chocapic, se fue Y tú, si no traes re-deploy Te haces sándwich en el suelo Aplastas, mueres No sé qué estupidez, dije El punto es que vas a terminar muerto Ragueando, reventando tu control contra el escritorio Y pegando unos golpes así Que tu familia va a entrar y te va a decir Venga, que mejor te pego yo a ti Es que de verdad Nada más me enoja el pensarlo Así que nada, esto es lo de tirar construcción Pero Vamos al punto Y es que si tú tienes la oportunidad De esas dos tryhards Partiéndose la madre en la altura ¿Tú qué vas a hacer? Vas a agarrar tu lanzacohetes Pum pam pum Como digo, chocapic Y la construcción se va a ir Un poquito a Como dirían los españoles A tomar por culo Usar una grieta Estás reventando Estás dejando a un pedo de vaca A este caramelito O incluso a un wey muy bueno Porque a veces nosotros nos rifamos Y aunque nos estén deshaciendo Terminamos matando al tryhard asqueroso Si, siempre que diga tryhard Voy a decir asqueroso Pero como les digo Yo también soy un tryhard Si, o sea Eso de que le dices a tu compa Está blanco, está blanco Está tocado, está tocado Ya reviéntalo Y nada más escuchas Un inserte Sonido de grieta Y se va Y digo Puedes alcanzar la grieta Te puedes meter Pero es aún más Más castroso Querer entrar Y seguir por él Y no lograr tu objetivo De llegar a la grieta Pero ¿Qué pasa? Cuando el que está a uno de vida Eres tú Y ves en tu inventario Una bola de cristal Morada Lista para sacudir E irte a Salty Springs O a donde tengas que huir Gua chaval Ahí la cosa Se pone tensa No sabes Te empiezan a trabar los dedos Pasas por el inventario Hasta llegar ahí Picas R2 Y gritas Fuga Y te vas Y ahí El que está Rage cuiteando Es el enemigo Y el que va por ti Es él Que es castrosísimo Y dan muchos nervios Cuando estás en el aire Y el wey te está siguiendo O como ya todos Están bien locos Te va a disparar Y te va a masacrar Desde el suelo Y no te va a servir de nada Esa huida Pero claramente Es muy desesperante Cuando se van Pero cuando tú te vas Mola mil Por último Estamos En Bailar Al matar Esto de verdad Que Fortnite No sé por qué Lo introdujo Que digo Es muy bonito Hacer tus bailes Con tus compañeros Incluso ya lo vieron Ir bailando Conga E ir bailando Drum major A través del mapa Que si no han visto ese video Váyanlo a ver Lo subimos Este fin de semana Si quieren irlo a ver Que es muy bueno Es muy hermoso Pues tendrán el link En la descripción O si se me olvida Porque a veces estoy Medio gilipollitas Pues pueden ir a verlo Impresionante video Gran Gran Contenido audiovisual Miren que me voy otra vez Bailar Al matar Es Muy desesperante Te hace Enojar Parece que te pegan Un golpe en el estómago Cuando Tú te estás Tratando de salvar Y estás peleando Muy bien Estás pvpeando Muy bien Lo estás haciendo Excelente Pero aún así Por cualquier razón O circunstancia Del destino Te terminan Matando Y dices Bueno Está bien Me salgo del lobby Me salgo De la partida Me voy Me tomo un cafecito Me relajo Y vuelvo a jugar Ese estado de relajación Se va a ir A la mierda Cuando veas Que el enemigo Pone su mano En forma de L En la frente Y empieza A bailar Take the L Ese emote Junto con el de reír Esa risita De burro Pues son los que más Los que más Te hacen encabronar La verdad Esos emotes Son los más Tóxicos del juego Pero pues aquí A quien no le gusta Ser tóxico Cuando tú matas A alguien Aunque casi te haya matado Y tú lo mataste De pura suerte Es muy bonito Hacerle el take the L O cagarte De risa Sobre su cadáver De verdad Que es muy Muy bueno Así que nada Gente Espero que les haya gustado Este top No olviden De dejar su like Suscribirse Para más No olviden usar El código Gorila Soviético En la tienda Y seguirnos En twitter Arroba El soviet Gorila Si se compran Algo en la tienda No se les olvide Tomarle una fotito Muy bonita Mandarla por twitter Que nosotros Les daremos Fab Retweet Y les dejaremos Un comentario Muy bonito De agradecimiento Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós